Hola que tal carnes, aquí es Helmegen, comentando desde Elsys Creed Y bueno, ya pasé esta mamada Y bueno carnes, espero que están bien, yo ahorita me acabo de despertar En la policía ni siquiera he Ha publicado, ay wey Ha publicado el video de hoy Pues si, ayer no publiqué ni madres Yo no he publicado el video de hoy Ay, ya no Ya no estoy con la cámara Ya estoy así normalito, los ajed es que He decidido dejarlos descansar un ratito De mi hermosa cara De mi hermosa desfechetez Ok, supongo que tengo que llegar ahí Pero en realidad, vámonos por acá Todo está bien por aquí Quiero suponer que así Vámonos Uy, ¿y esto qué es? Qué we Es una bandera de los Borgia Perdona carnes Ahora si yo, pues, la neta Estoy sincero, llegué Y como aquí donde yo vivo Llevió Pues, la neta Me quedé jetón Me dormí carrones Como no tienes ni idea Me ha de haber dormido como eras Cuatro Cuatro y media Todavía tengo sueño Y me, apenas Son las ocho de la noche Y me vengo Despertando Nada más Así Para que vean Que tanta pinche Ok Para que vean Hasta donde Llega Mi Mi No, no Ni frujera, no, wey Mi sueño, cabrones No mamen Ok Ok, ya vi Como es Es por dentro Aquí Los Ok No es por aquí No Los Esos Esos Son de Como que De pensar De mucha Vergo Y tú Por dónde Te guías No, pues Yo me voy Por aquí Por acá Por acá Por allá Y por aquí La verga Es aquí Ok Supongo que De aquí Es para acá Y de aquí Es para acá O sea Algo tan fácil Y tan sencillo Te lo hacen Tan complicado Ok Y luego me tengo Aquí como chingo Para acá Ok Y de ahí Para acá O sea Bueno No tan fácil Ni tan sencillo Pero Si Si hay algo Complication De ahí A la verga O sea Me tengo Que ir metiendo Por dentro Para Ay Que bueno Inche Este Es 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 Pero No sé Si ustedes Se ha pasado Que Ujo Se ve que me iba a caer O si Lo mismo Que agarren Y sienten Que Hoy es día de huevo A mí me pasa Muy seguido Y vamos a interactuar Aquí O sea A mí me pasa Bastante Seguido De Esos putos Y esa hueva Aunque No lo crean La neta Luego si estoy Que Puta Madre Está Sobre En serio O sea Me encanta Allá Cés Es Cret Wey Pero Tampoco Es De No Tare Mames Cabrón Ok Ok No Neal De ese De ese Lado Creo que Me tengo que ir Así Exactamente Brincarme Para acá Verga Si me voy Por acá Así Exactamente Nigga Porque Porque el otro Quisiera No era Irme Para allá Pero Allá No Tenía La Pues Si Allá Hay un Cofre Pero Digamos Que Lo Voy Ignorar No Ni La Vergas Llego Hasta Allá Mejor Vámonos Para acá Así La Neta No Si Estás En Sentido Ese Tipo De Día Que Se Llegan Con Una Puta Hueva Pero Hueva Cabrones O sea Como Luego Dicen Hueva Y No Mamadas Ok Ahora Me tengo Que Para Acá Ya De aquí Me tengo Que Bajar No Ahí Está Y Luego De aquí Me supongo Que me Tengo Que Volver A Subir O sea Son tan Lógicos O Son Sus Screed Si Que Puto Ragazo O sea Sus Sus Screed Me Van Para Acá Digo Me Voy Para Allá Con Si No Importa Porque Bueno Si Importa Bueno Vamos Por Acá Como Como Indica La Trama Para Que No No Nos Estamos Cabriendo Carneras Pero Bueno Espero De la Neta Que Están Bastante Bien Yo Con Un Poquito De Agüeva Súbete Nega Si Yo La Neta Pa Que Pa Que Les Miento Yo Si Tengo Un Poquiticio De Hueva Nada 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 Un Poquito Osea Osea Seguro Van a Notar Mi Mi Comentario Un Poquito De Con Un Poquitillo De Hueva Pero Ah Que Putazo Serio Nada Más A Subirme Ahí Ay Súbete Cabrón Osea Si Uy Pero Miren Lo que Hay Ahí ¿Cómo Llego Hasta Allá Se Supone Que Esas Banderas Me Las Dan Pero Hay Un Joyito Por Ahí Atrás Así Que Eso Eso Quiere Decir Que Puedo Llegar Por Acá Eso Espero Bueno Eso Espero Pero No Cronas Aquí No Me Digan Que Me Voy A Agarrar A Putazos Ah Que Rietazo Efectivamente Efectivamente Efectivación Me voy a agarrar a Potation Ok Oh Supongo Que Por Aquí Es Para La Vandera De Aros Borja Neal Aquí 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 Es Para Ni Rieta Cabrones Pero Bueno Como Ok Entonces Debo De Pasar Por Acá Como Osea Yo no Entendí Que Esto Para Acá Esto Se Onde Se Iba Esta Madre Osea Ok Luego Eso Que No Entiendo Es Creed Ahora Si te ponen Una puta Trama Para Que Si Nada Osea De Esto Me Puedo Me Puedo Ok Ya Vi Para Que Hara Esa Mamada Ok Súbete Súbete Pinchiligo Que Te Subas Puedo Me Demonio Después Esto Voy Hacer Ejercicio Osea Esto Nada Más Va Durar Como Veinte Minutos Voy A Pues Si Ahorita Son Las Ocho Vergas Ahora Puedo Volver A Subir Ahora Puedes Volver A Subir ¿A Donde Cabrón? Oh Ya Vi ¿A Poco Tengo Que Para Allá Ay No Lo Creo Tengo Que Subir Ahora Si Ahorita Son Ah Ahorita Son Las Nueve Y Después Van A Ser Las Ocho Ja Ja Que Graciosa Va Ahorita Son Las Nueve Y Después Lo que Voy A Hacer Es Ay Pendejo Oye Pero De Aquí Me Puedo Subir No A Huevo Bueno Si Ahorita Son Las Ocho Ah Puta Madre Subete Bueno Si Ahorita Son Las Ocho Voy A Terminar Este Gameplay Publico Mucho 20 Este Gameplay Es Para Mañana Miércoles Ahorita Publico El De Hoy Ahorita Publico El De Hoy Y Ya Ok Así Así Es Ni Ya Ay Ok No 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 Hay Ningún Pedo Eso De Allá Arriba Que Es Punto Otro De Las Borges Me Lleva Chira Y Supongo Que Para Llegar Ya Voy A Tener Que Hacer Maradilla Y Media Pues Vamos A Hacer Maradilla Y Media Ok Para Que No Es A Ver A Ver A Ver Entonces Me Tengo Que Subir Para Allá De Me Subo Allá Me Paso Allá De Allá Me Voy Para Acá De Para Allá 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 Ok El Pedo Empieza Desde Aquí El Pinche Pedo Empieza Desde Aquí Pero Subete Cabrón ¿Desde Donde Empieza Este Desmadre A huevo Desde Aquí Ya Sabía Que Pedo Pasaba Desde Aquí Para Una Espero Que Están Bastante Bien Disculpa Que Disculpen Que Mi Comentario Es Medio Aguado Pero Es Graneta Tengo O sea No No Hueva Si No Sueño Cabrón O sea Dormí Tanto Tiempo Ese Ok Después Aquí Después Te subes Hace Que Como Que Como Que Te apendejes Bueno En mi Sentido No 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 Pero A mi Me apendeja Dormir Tanto No Mames O sea Me Me apendeja Puede ser Media Ayuda Si caigo Media Pero Pero Cabrón No 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 Te descubrieron O sea Puto Rider Que Haces Cabrón Pero Bueno Te voy a hacer Eso Voy a hacer Un poquito De Poquito De ejercicio Para ponerme Un poquito En forma Porque Arenita Eso Falta De vez En Cuando Aunque Ustedes Digan Que No Aguanten Porque De aquí Ya no hay Nada Bueno Si Hace Falta De vez En Cuando Ponerse En Forma Ahora Si Para Que Este Para Por Su Salud Carnales Ahora Si Estos Son Delgados Ay 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 Mi Sudo Bueno Perfecto Una Forma De Subir Si Caigo Agua Osea Este Wey Ay Subete Osea Este Wey Es Bastante Positivo Osea La La Caga Pero Sin embargo Diza Agua Osea No hay Pedo Me Que La Madre Yo Quiero Ser Como Él Algún Día Y No Entiendo Por Que Voy Subiendo Debería De Y Bajando Para Eso Bueno Que Encima Puedo Pasar Para Allá De Regreso Ya Nada Más Vengo Para Acá Y Me Subo Para Allá Subamos Por Esa Puta Vanderita De Es Huerfio Para Que Obo Eh Ya No Mando Con Mamadas A Mi H Edicencia Edition Pero Bueno Vámonos Para Acá No Te Pases Para Mí Pura Pinche H Dicencia Cabrón Es Una Mano Con Mamadas Bueno Aquí Vamos Para Allá Y No Te Cuelgas Cabrón O sea Este Güey Pereza Es Peggy Hermano Pero De Una De Una Cosa Si No Se Cuelga El Hijo De Chingala Ok Ya Güey Súbete Ok Entonces Tengo Que Apuntar Para Allá A Huevo Para Una Carna Espero Que Están Muy Bien Creciendo Saludablemente La Ves Para Aquellos Pendejos Que Fuman Cabrón De Pendejos Enche De Amon Para Aquellos Cabrones Que Fuman Si Hay En Mi Canal Algún Cabrón Algún Pendejo Manog De 18 Años Que Ande Fumando No Está Idiota Cabrón No Se No Se Daña Usted Mismo O sea Muchos Chavitos Algo Que Yo Me He Dado Cuenta Es Que Piensen Que Fumar Esa Gran Verga De Neta No Wey Fumas Te Mueres Más Rápido Ok Que Pelo Nigas Ya Llegué A La Veria O sea Típico Llegas Y Puto Dinar Eso Que Ok Ok El Tesoro Pues No es Tan Tesoro Verga Yo Yo He Reunido Más Que Estos Nigas Y Si Eh Yo He Reunido Otras Mil Y Tantos Y Estos Nigas Apenas Van Mil Eso No es Tesoro Cabrón Este Si Debe Ser El Bueno Ok Aquí Te Dejo La Armadura De Mi Familia Ah Es Esta Bueno A ramble RAT 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 RBER Okey Ok, pues así tesoro, tesoro, que digamos tesoro, no es. O sea, nada más 14.000 francos alcancé. O sea, como que... Como que... Tesoro, tesoro, no es. Así que, pues, bueno. Ay, chico de oro, que mamadas. Así que, pues, bueno, yo creo que aquí se acaba esto. Si quiero pensar. Pulse RB para ver el mapa. Me acuerdo que en el Rogue hay más, este... ¿Qué onda? ¿Qué onda, niggas? Hay más, este... Los seguidores de Rómulo. Esta banda de falsos paganos aterroriza la ciudad hace meses. Ok. Y arroja al pueblo en brazos de la iglesia. Muy conveniente. Me acuerdo, güey, que se vuelva religioso. Creo que los Borgia los protegen y apoyan. Pero aún no he podido probarlo. Por eso la carta es tan importante. Aquí está. Espero que sepas descifrarla. ¡Cazzo! ¡Otro código! Esperaba que pudiéramos leer esta. Se comunican usando una hoja de códigos. Sin ella, no tenemos nada. A veces la lógica no es la única forma de ganar una guerra. Andiamo. Dijiste que teníamos aliados en la ciudad. Llévame a ellos. Sígueme. Llévame a ellos que voy a hacer que las partan el hocico. Bueno, caras, yo creo que aquí... Ya dejo. Espero que les haya gustado. Y porque sin la armadura no cambian mucho. Ok, se supone que había... Armas... Actuandos. Se supone que... Ok. Ok, lo único que me cambió fue... Fue nada. O sea, nada. No me cambió nada. Pero bueno. O creo que esto es el pinche cinturón. Pero bueno, ya como sea. Este, yo aquí les dejo caras. Espero que se lo están pasando muy bien. Espero que les haya gustado. Y pues... Ahí nos vamos, ¿va? Este... Nos vamos en el siguiente gameplay. Y... ¿Qué pedo con esto? Marcar. Parale, güey. Se supone que mientras que más... Este... Invierten esto. Este edificio está bajo la influencia del Borja. No puedes renovar. Puta madre. Ok. Entonces me tengo que ir a mamar a los Borja, ¿verdad? No hay pedo. Me... Me... Me los voy a chingar el siguiente capítulo. Pero bueno, carnes. Ahí nos vamos. Ahora sí, porque nada más no estoy diciendo peña. No hay pedo.